Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri, donde os traigo noticias de Keran Bursin y es que en esta ocasión os vengo a traer un vídeo que se ha hecho viral en otras ocasiones, pero lo está volviendo a hacer. Yo este vídeo no lo había visto antes y he dicho, se lo tengo que compartir a mis seguidores, porque si a mí me ha pasado, lo mismo a ellos también y nunca lo han visto. Y es que este vídeo se ha hecho viral en las últimas horas. Y en este vídeo vemos como Kera, ante la incomodidad evidente de su compañera de reparto en Canfeda, Melike y Pez, Yaloba, la hace sonreír para que se sienta cómoda con el resto de la presentación de la película. Y es que no me extraña que todos los compañeros de Keran Bursin opinen también de él por su humanidad, por su buen hacer y es que más personas como Keran, por favor. Bueno, os pongo el vídeo y espero que lo disfrutéis. Gracias. 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 Gracias.